El secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de la Ciudad de León, Mario Bravo Arrona, habló del último viaje que realizaron a Chicago para tratar temas de la recertificación Calea para la corporación, resaltando que León es el único municipio en el país que tiene la triple certificación de actuación avalada por Calea, que consta de uso de la ley, centro de control C4 y la Academia Metropolitana de Seguridad Pública. La diferencia es que se hace una auditoría y o preauditoría aquí en el municipio, diferentes áreas. Primero ya se había hecho por medio de la policía municipal, pues cívicos, después se hizo a C4 y a la Academia. Vimos a la recertificación, se participó en una audiencia donde están los delegados que valoran realmente el trabajo que está haciendo en estas dos direcciones, pues igual todo presenta ahí el director general de la Academia, el director general de C4, el servidor, los que van apoyando para también contestar las diferentes preguntas. Son diferentes preguntas que se hacen para ver cómo se está trabajando en la Secretaría de Seguridad, básicamente en estas dos direcciones. Con el grado les digo que somos recertificados. Se participaron en varias conferencias, entre ellas nos llamaron la atención unas que nos estaban dando de lo que fue el uso de la fuerza racional, en diferentes eventos, en diferentes manifestaciones. Entonces eso nos lo explicaron allá de la policía de Chicago, nos hicieron cómo trabajan ellos los protocolos. La conferencia que de verdad nos trajimos mucha información para poder aquí ya, en un maestro fundamental, poder aplicar dentro de la Academia Metropolitana. Otro también fue el tema de violencia, ahí lo llaman violencia familiar, que aquí lo que hablamos como ya violencia de género, pero también un proceso que fue responsable de este doctor Malco, que les pasa el nombre de la responsable de llevar estos protocolos ahí en Chicago. También una conferencia muy interesante, que eso nos salió también a ver diferentes procesos como estamos aquí. Y fueron bastantes conferencias en las que estuvimos participando, entre las más importantes fueron esas, más aparte del estar relacionándonos con otras policías de diferentes partes de Estados Unidos. Y lo que también comentarles es que la referencia de León a nivel Calea, pues todos los mismos, el enlace que teníamos, las recomendaciones que le hicieron los delegados a que se acerquen con la policía de León para poderlos asesorar. En cuanto a si habrá más viajes por parte de la Corporación de Seguridad Pública en próximas fechas, Bravo Arrona indicó que están invitados a la ciudad de San Luis en el estado de Missouri, pero no tienen pensado asistir porque ya cumplieron con los protocolos de recertificación. La obligación de ir porque ya pasamos todos los protocolos y los procesos de recertificación, tanto de uso de la fuerza, también el tema de S4 y la cadena que las compartimos por la semana pasada. Entonces, la próxima ronda es en noviembre y nos tendríamos que dar más oportunidad de ver el tema de cuándo fueron los diálogos que se generan y con muchos síntomas malos que debemos estar presentando. Para Noti 13, Luis Rivera